Un saludo cordial amigos, gracias por seguirnos, les traemos las últimas noticias. Camacho y Meza caen en desgracia, lloran triste derrota en el Congreso. Los diputados que fueron echados y maltratados dentro de sus propios partidos, lograron apoyo y tomaron la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Hace unas horas, tanto Carlos Meza, como Fernando Camacho, realizaron vídeos denunciando un supuesto golpe a la derecha, señalando que el movimiento al socialismo estaría utilizando diputados transfugas, dentro de ambos partidos, para perpetrar un golpe a la derecha en el interior del Congreso, en la Cámara de Diputados. Escuchemos sus declaraciones. Una vez más, el masismo vulnera los principios de la democracia y de la propia Constitución. El reglamento de la Cámara de Diputados establece claramente que una parte de la directiva pertenece al oficialismo y otra parte a la oposición. Sin embargo, el día de ayer, asambleístas tránsfugas de Creemos y de Comunidad Ciudadana presentaron una tercera opción con total complicidad con el masismo. Vendieron su dignidad y traicionaron el voto del ciudadano que los eligió para hacer oposición, todo por simples cargos y prebendas. Creemos ha presentado hace meses un trámite para que los asambleístas Rueda, Paz, Caero y Durán pierdan sus curules. No toleraremos ni hoy ni nunca a quienes traicionaron la voluntad del pueblo y le dieron su confianza. A nuestros diputados de Creemos que están firmes con la lucha democrática y con la separación de poderes, todo mi apoyo con su protesta para que se cumpla la ley. Queridos conciudadanos, quiero a través de este mensaje denunciar un golpe legislativo protagonizado por el movimiento al socialismo. Una vez más, vulnerando los principios de la democracia, vulnerando el reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando la Constitución y agraviando a nuestra democracia. Hoy en la tarde tenía que llevarse adelante la elección de la directiva de la Cámara de Diputados. Una parte le corresponde al oficialismo y una parte a la oposición. La oposición presentó una plancha cerrada, por supuesto aprobada, tanto por los diputados de un partido, Comunidad Ciudadana como los de otro, creemos. Inopinadamente, diputados transfugas presentaron una plancha alternativa. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaban en complicidad, con quienes los estaban corrompiendo, quienes estaban comprando su conciencia, a esos traidores, a esos traidores, a esos traidores. Tanto Fernando Camacho como Carlos Meza fueron denunciados por los diputados disidentes de llevar adelante una dictadura dentro de sus propios partidos, de no permitir la libre participación igualitaria de sus diputados dentro de la oposición. Así por ejemplo, el diputado de Comunidad Ciudadana, Edwin Rosas, denunció hace unas horas, que no se le dejó participar de manera igualitaria en las planchas que debían presentarse por parte de Comunidad Ciudadana. Escuchemos sus declaraciones. Lamentablemente queremos decir que una vez más en Comunidad Ciudadana se ha dejado de lado toda posibilidad que Tarija tenga un lugar en la directiva de la Cámara de Diputados o tenga la posibilidad de tener alguna comisión dentro de la Cámara de Diputados y a partir de ahí hacer más gestión para nuestro departamento. Esa situación ha molestado bastante, particularmente a mi representación y a varios diputados de Comunidad Ciudadana que no hemos aceptado la imposición de gente que sin valoración de nadie tenga que acceder nuevamente a estos espacios y a que a Tarija no se le dé ninguna posibilidad. Yo y otros diputados hemos presentado otra plancha para que Tarija tenga un lugar en la directiva de la Cámara de Diputados para que Tarija también tenga una representación y un nombre en lo más alto de la Cámara de Diputados y que a partir de ahí se pueda hacer mejor gestión para los barrios. Eso ha molestado bastante a muchos que han querido, que nos han insultado, que nos han querido a través de situaciones violentas acallar nuestra voz y además me parece totalmente raro de que algunos diputados que son de Tarija en vez de apoyar a que Tarija tenga una representación en la Cámara de Diputados prefieran apoyar a que otros diputados de otros departamentos como de Santa Cruz copen estos espacios y dejen de lado a Tarija. No le vamos a permitir porque Tarija también es parte del país y debe tener su lugar en la Cámara de Diputados. Un diputado de Creemos, de Fernando Camacho, entrevistado hace unas semanas en el programa Poder y Placer, denunciaba que dentro del partido de Creemos habría una pequeña dictadura en la que Camacho determinaba a dedo quién iba a ser el jefe de bancada de su partido. El periódico alineado a la derecha golpista, página 7, inmediatamente tituló la noticia como si el movimiento al socialismo estuviera tomando el control de la vicepresidencia de la oposición en la Cámara de Diputados, utilizando para ello un disidente, cuando en realidad, ¿quién estaba tomando la vicepresidencia de la Cámara de Diputados? Era alguien que Carlos Meza y Comunidad Ciudadana rechazaron y quisieron impedir su derecho democrático de participar. El artículo 33 del Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados dispone que la segunda vicepresidencia, además de la tercera y cuarta secretaría correspondan al bloque de minorías, es decir a los partidos de oposición. La directiva de la Cámara de Diputados quedó conformada de la siguiente manera. Presidencia, Freddy Mamani del movimiento al socialismo. Primera vicepresidencia, Miriam Martínez, del movimiento al socialismo. Segunda vicepresidencia, Edwin Rosa Surzagaste, diputado que Carlos Meza y Comunidad Ciudadana no dejaron participar de manera despótica, pero logró ser electo. Primera secretaría, Alejandra Centeno, del movimiento al socialismo. Segunda secretaría, Enrique Gani, del movimiento al socialismo. Tercera secretaría, Walter Villagra, de Comunidad Ciudadana. Cuarta secretaría, Sandra Paz, diputada repudiada por Camacho, dentro del partido de Creemos, que también fue electa. Veamos las imágenes. Presidente, diputado, Freddy Mamani Laura. Primera vicepresidenta, Miriam Martínez Luchara. Segunda vicepresidente, diputado Emil Rosa Surzagaste. Segunda vicepresidente, diputado, enrique Gini, de Comunidad Ciudadana. Segunda vicepresidente, diputado Enrique Gini, de Comunidad Ciudadana. Segunda vicepresidente, diputado Walter Villaga, de Comunidad Ciudadana. En las horas en las que se realizaba la sesión, un diputado del movimiento al socialismo denunciaba que todo lo suscitado fue porque en el interior de la oposición no pudieron llegar a consensos, dando una pésima imagen al país de la derecha. Queremos informar al pueblo boliviano que todo este conflicto es producto del desacuerdo que existe en las dos bancadas, ... ... ... ... Tenemos acá, CC se emite una nota para la directiva, CC disidentes se emiten otra nota. Decreemos, se emiten una nota para la directiva. Los disidentes también se emiten otra nota. Es una pena, como CC tiene 39 diputados, creemos tiene 16 y no pueden entrar de acuerdo. Eso quiere decir, estas organizaciones políticas no tienen visión de país, no tienen programa, no tienen un interés común. Lo que tienen es interés personal, es interés de grupo y no así interés de organización política. Es una pena, es una vergüenza. Todo este conflicto es originado por la bancada de plenos y por la bancada de CC, que no pueden entrar de acuerdo. En otras palabras, son una pandilla, son una comparsa que se encontraron para ir a las elecciones. No tienen visión de país, no tienen programa de gobierno, no tienen programa para el país. Lo que tienen es interés individual, interés de grupo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.